El nombre es Sebastián de mamá. El autor es Cárez Santos, el ilustrado Andrés Guerrero. Los personajes son Nora, Óscar, Sombra Negra, Baraka, Wayne Iling y Martín Galán. Va sobre un niño que se cabría con su madre y empieza a venderla por internet. Y como que hace una lista de las cosas que piensa de su madre. Que es para los compradores, que hay tres compradores. Pero, ¿qué sabrá? ¿La venderá o no? Y lo recomendaría, porque algunas veces dice las cosas que pensamos los niños algunas veces entre nuestros padres.